Un trabajo muy fácil que podéis hacer con la arcilla Zincan Enjoy, que además es muy divertido y os dará mucho color a la mesa, suel ser billeteros. Para ello vamos a hacer un cilindro, o en este caso un churro muy largo y bastante gordo, para hacer el aro del servilletero. Aplanamos el churro, ya sea con la mano o con el rodillo, y lo vamos extendiendo para que quede todo a lo largo uniforme. Vamos a cortar los extremos, y los vamos a unir formando el aro. Le damos la forma, y lo dejamos secar. En esta ocasión la fruta que he elegido es una fresa, y para hacer la forma de la fresa, se hace mediante una bola, después le damos forma de gota, y para hacer el detalle de las semillas, con un objeto punzante, pinchamos en la arcilla y alargamos un poco. Alrededor de toda la fresa, de forma alterna. Para terminar el aspecto de la fresa, le haremos los pelitos de encima, con gotas muy finas y largas. Las aplanamos, y las vamos colocando en la parte superior de la fresa, también de forma alterna. Los pelitos de la fresa, en color verde, y los vamos colocando, no tienen que ser todas iguales. Una vez que ya la tenemos, la pegamos en posición oblicua al aro, lo dejamos secar, y ya tenemos nuestro servilletero de fresa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!